Continúan las ayudas para las familias damnificadas en explosión el pasado fin de semana en el sector de Pozo 7. Esta vez, Asojuntas, Ediles, presidentes de Acción Comunal de la Comuna 4, están realizando una campaña denominada Ladrillotón. Entramos en la carpa solidaria aquí en el punto del Parque Ecológico del Cincuentenario, iniciativa de Asojuntas y Ediles de la Comuna 4. Estamos iniciando una campaña que la hemos denominado Ladrillatón. Recibimos ladrillos, por supuesto, tejas, varillas, ventanas en buen estado y otros elementos para construcción. Recordemos que son siete casas con pérdida total, pero también son 83 familias que necesitan de su ayuda. La campaña finaliza el 10 de octubre, así lo indicó la organización de esta. Si usted desea hacer cualquier aporte desde colchones, ropa, alimentos no perecederos, útiles de aseo y cualquier otra ayuda que le nazca. Por eso también recibimos productos perecederos y no perecederos. A partir de hoy, 5 de octubre hasta el domingo 10 de octubre, estaremos aquí. Luego miraremos si lo rodamos a otros barrios de la Comuna 4. Pueden dirigirse a la Carpa Solidaria, ubicada en el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario, exactamente al lado del CAI Policial. La solidaridad es el amor de los pueblos.